Hola, soy Tamara Mora y bienvenido a Only Geek, este es el resumen de hoy. En la sección de cine de esta semana veremos la película Joker, en la sección del cómic les traemos The Killing Joke, en tecnología hablaremos del Coker Dispire X y para finalizar en la sección de videojuegos vamos a conocer el nuevo E-Football PES 2020, esto y más lo pueden ver a través de jogmedios.com, en la sección de Joke Medios Originales, también a través del Facebook Joke Medios y mis redes sociales como Tami Mora de Kisietli. Entre chistes, risas, chistes de humor negro y mucha locura, empezamos la sección de cine de esta semana pues hablaremos de la película Joker. Esta película titulada Guasón en Español, se trata de una película en solitario de uno de los más icónicos villanos de DC, el Joker. Joaquin Phoenix interpreta a Arsul Fleck, que según la sinopsis es un hombre ignorado por la sociedad que trabaja como payaso para una agencia de segunda. La vida de Arsul está llena de problemas, no es atendido por la sociedad, trata de desarrollar su carrera como humorista presentándose religiosamente en un late night show, aun cuando debe cuidar a su madre enferma. Por lo que sabemos, durante el transcurso del filme, veremos como Arsul cambia física y psicológicamente, permitiéndonos conocer cómo se forjó el Joker. El director de la película Todd Phillips indicó que la misma está basada en hechos de los cómics, pero no trata de adaptar ninguna historia en particular. Además, hasta ahora sabemos que se encuentra fuera del universo extendido de DC. The Joker tiene hasta el momento una calificación del 89% en la página de Rotten Tomatoes. Fue elogiada en el Festival de Cine de Venecia y todas las críticas emitidas hasta ahora nos dicen que esta es una historia épica. Joker tiene fecha de estreno en Costa Rica para el próximo 3 de octubre y nosotros esperamos con ansias ver esta película y ustedes no duden en dejar su opinión en la caja de comentarios. Llegamos a la sección de tecnología la cual es presentada por Arcadia. Hablaremos de Cougar, Disfire X. Los interruptores mecánicos híbridos y la tecnología anti-efecto fantasma se unen al DPI ajustable del mouse y la tasa de sondeo de 1000 Hz para proporcionar respuestas rápidas, precisas y confiables para sus comandos. Es el combo preferido por los gamers. Precisión y durabilidad es la experiencia que nos da Cougar con los interruptores mecánicos híbridos. Entrada 100% precisa en las teclas más importantes para juegos, esto gracias a la tecnología anti-couging. Tanto el mouse como el teclado tiene 8 efectos de luz de fondo con 8 colores. Este combo cuenta con más de 6 premios y análisis de diversas entidades de tecnología, entre estos Hardware X, We Do Tech y Hardware Journal. En la sección del cómic queremos continuar con la expectativa del filme de Joker, por lo que ahondaremos un poco en el personaje. El príncipe payaso del crimen hizo su primera aparición en Batman número 1. Inicialmente fue un villano común y corriente e incluso estuvo a punto de morir en sus inicios. La apariencia y comportamiento del personaje están inspirados en el borrador de la tarjeta de presentación hecha para el mismo y la actuación de Conrad Face en la película de cine mudo The Man Who Laughs, realizada en 1928. Durante su historia en los cómics, el Joker fue cambiado hasta convertirse en uno de los villanos más atroces de DC y Nemesis principal de Batman. En parte por esto, sus orígenes en los cómics han variado. Incluso se le ha preguntado al villano en las páginas y este mismo siempre tiene una historia distinta. Sumado a esto, recientemente en el arco Dark Side War nos revelaron que hay tres Jokers y que han existido al mismo tiempo. Por este motivo, hacer una película de orígenes usando hechos canon es muy complicado. De todas sus historias y crímenes, queremos recomendarles una que creemos permitirá entender a la versión del payaso que veremos en el cine. Un cómic que se titula The Killing Joke. Este cómic es un one shot descrito por Alan Moore, aborda la locura, la maldad, la relatividad del bien y del mal. Tanto Batman como Joker son expuestos como seres fatales, que han pasado por situaciones difíciles y los han convertido en quienes son. Entre juegos mentales y atroces, el Joker deja en claro su punto de vista y es que solo se necesita un mal día para desencadenar la locura. ¿Y a dónde te llevará esa locura? ¿A disfrazarte de payaso y matar? ¿O usar un traje de murciélago para paliar maleantes? Si desean que dediquemos un video a las atrocidades del payaso, dejen su comentario en este video y se los traeremos. Hay bastantes historias que contar para los que no conocen a fondo el payaso asesino. EFootball PES 2020 es un videojuego de simulación de fútbol desarrollado por PES Productions y publicado por Konami. Fue anunciado en el E3 2019 el 11 de junio de 2019. El juego será la decimanovena entrega de la serie de videojuegos Pro Evolution Soccer y se lanzará en Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One el 10 de septiembre y el 12 de septiembre para estas plataformas en Asia. El nuevo juego presenta un cambio de nombre este año con la edición de EFootball, dentro del título lo que simboliza un impulso en el espacio de juego en línea con un enfoque en PES League y EFootball. Lionel Messi regresa como la estrella de la portada de la edición estándar de su última aparición en la portada de Pro Evolution Soccer 2011, mientras que Ronaldinho hará su debut en la saga con la portada de la edición leyenda. El 11 de junio se anunció la renovación del acuerdo premium partner entre Konami y Barcelona, que señala una relación continua con el club de fútbol español. Junto con este anuncio también se confirmó que la lanzaría una edición especial de Barcelona, cuya portada será elegida por primera vez mediante su página web. Así mismo también se anunció la renovación del acuerdo con los clubes River Plate y Boca Juniors de Argentina y los clubes Palmeiras y Flamengo de Brasil. El 11 de julio se firmó un contrato como Platinum Partner con el Bayern de Múnich. Esto permitirá el escaneo 3D del estadio del Bayern, el Allianz Arena, con su túnel recreado además de vistas aéreas del estadio. También el escaneo de las caras en 3D de los jugadores del Bayern de Múnich. El jugador Serge Navarri será el embajador del club alemán. También se incluirán leyendas del club como el portero alemán Oliver Kahn. Soy Tamara Mora y hemos finalizado esta edición de Only Geeks. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web www.yogmedios.com www.yogmedios.com